las tres. Muy bien, tenemos la representación de conjuntos, ¿Sí? Empezamos con la página catorce. Va a empezar a leer, bueno, Joaquín se le salió, creo yo, entonces vamos, voy a empezar a leer yo y cuando Joaquín regrese, sigue leyendo él. Dice, representación de conjuntos. Ya vimos la representación de conjuntos niños, que fue lo que nosotros estuvimos viendo anteriormente en la clase. Cuando vimos representación de conjuntos, nosotros aprendimos que los conjuntos se podían representar de forma gráfica, que se podían representar de forma enumerativa, o que se podían representar de forma descriptiva. Entonces, este solo va a ser como un recordatorio para ustedes, ya que esto ya lo hemos visto anteriormente en el cuaderno. A ver, Joaquín, comience a leer entonces. Generalmente. Generalmente los conjuntos se representan en forma gráfica, mediante los diagramas de B. Sin embargo, hay otras dos formas de representar los conjuntos, por extensión y por comprensión. El diagrama de B no es más que la representación gráfica de los conjuntos. Excelente, Joaquín, muchas gracias. Entonces, ya vieron niños, como ya lo habíamos visto en el cuaderno, aquí en el libro nos lo repiten, hay tres formas de representar los conjuntos. La forma gráfica, que es cuando nosotros dibujamos los elementos dentro de un diagrama de B. Tenemos la forma enumerativa por extensión, que es cuando escribimos el nombre de cada uno de los elementos. Y tenemos la forma descriptiva por comprensión, que es cuando nosotros en el conjunto únicamente lo describimos con una característica que compartan los elementos de ese conjunto. Entonces nos dice que comparemos los siguientes conjuntos en la siguiente parte. Tenemos el conjunto M, ¿Sí? Ese es nuestro primer conjunto. El conjunto M, niños, dice animales salvajes. ¿Sí? Eso es lo que dice el conjunto M. Animales salvajes. Muy bien. Luego tenemos el conjunto M, otra vez. Pero ahora en lugar de decir animales salvajes, el conjunto M me dice los nombres de los animales salvajes, que son henado, cocodrilo. Y avestruz. Y avestruz. Y avestruz. Y avestruz. Y avestruz. Por último, vemos otra vez el conjunto M. Está en forma gráfica. Ahora tenemos el conjunto M, pero lo tenemos de forma... gráfica. 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 ¿Por qué? Gráfica. De forma gráfica, porque si se dan cuenta, vamos a tener un diagrama de B. Vamos a tener el dibujo de un venado. ¿Sí? Vamos a tener el dibujito de un venado, que ahorita se los voy a colocar yo ahí. A ver. Vamos a colocar el dibujito de un venadito. Ahí está el venado. A ver. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! A ver que no me asusté otra vez. En el cangrejo. Tenemos también el dibujo de la vestruz, ¿verdad? Está en la vestruz. Muy bien, vamos a poner el dibujito de un venadito. Ahora toca la vestruz y después el caiman que con el cangrejo en sí que me duele su turno. ¡Ay, bonito! Como el avestruz. Ay, sí, que nada más está. ¿Ya vieron qué bonita el avestruz? Bonita, bonita, porque no sabemos de niño en niño. Y esta vez sí que no lo hacía. No, como el mensaje. La imagen del cocodrilo. Ay, sí me voy a asustar. Sí, igual. Esta cabina se come muchas cosas. Ah, sí, ese sí da miedo. ¿Sí? ¿Quién no le va a tener miedo a un caimán? ¡Ay! 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 Me asustó porque tenía la boca abierta. Muy bien, chicos. Entonces quiero que vean. Tenemos estos tres conjuntos. Tenemos el conjunto M de esta forma. Tenemos otra vez el conjunto M de esta forma. Y luego otra vez el conjunto M, pero de esta forma. Ahora nos pide. En el primer cuadrito dice. Número uno dice. Por comprensión o forma descriptiva, dice. Forma descriptiva. Muy bien. ¿Qué tenemos que escribir ahí en ese cuadrito? ¿Qué hacemos niños cuando nosotros tenemos un conjunto en forma descriptiva? Ahora les pregunto. El conjunto M, ¿en cuál de estos tres casos está escrito en forma descriptiva? ¿En la primera ocasión? ¿En la segunda ocasión? ¿O en la tercera ocasión? Primera. En la primera ocasión está en forma descriptiva. Mira. ¿Qué se hace cuando ustedes ponen un conjunto en forma descriptiva, niños? ¿Se busca qué? ¿Qué es el conjunto? ¿Se busca el elemento? 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 Busca una característica en común que compartan los elementos. ¿Eso es lo que tienen que escribir niños entonces en el primer cuadrito, en el cuadrito azul? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se busca una característica en común que compartan los elementos? Muy bien. Voy a colocar acá de una vez el cuadrito número dos. No me escupo todo. ¿No qué? No me escupo todo la palabra. No, le escupo todo. Es que están muy pequeños los cuadritos, ¿verdad? Yo le estoy haciendo así, le está bien chiquito, como un frijol. Pero no tan pequeño, si no lo va a ver. Sí. Vaya, niños. Ahora que ya sabemos que en la forma descriptiva se busca una característica que comparten los elementos que tienen en común. Ahora, en la forma enumerativa, ¿cómo representamos el conjunto? ¿Qué hacemos con los elementos en la forma enumerativa? ¿Se cuentan? ¿Se cuentan? No, no se cuentan. No, esa es la cardinalización. ¿Se escriben? Se escriben en letra y los mandos se separan por una toma. Muy bien. Se escribe cada uno de los elementos. Se escribe cada uno de los elementos, ¿sí? En este caso es venada, cocodrilo y avestruz. Exacto. Si se dan cuenta, en el segundo caso lo tenemos en forma enumerativa porque estamos escribiendo cada uno de los elementos. Muy bien. Por último, niños, en la número tres vamos a tener entonces lo que es la forma gráfica. ¿Qué se hace en la forma gráfica con los elementos? ¿Qué tiene los elementos dentro de un conjunto de Ben? ¿Tienen los elementos dentro de un conjunto de Ben? ¿Tienen los elementos del conjunto de Ben? Ah, sí, es cierto. Diagrama de Ben. ¿Pero qué se hace, niños, con los elementos antes de dibujar los elementos? Sí, está aquí me digo que se ilustran los elementos dentro de un diagrama de Ben. Se ilustran los elementos dentro de un diagrama de Ben. Muy bien. Está bien lo que ustedes me estaban diciendo de que se encierran los elementos en un diagrama de Ben. Pero antes de encerrarlos, tenemos que ilustrar los elementos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver resolver. Dicen niños, después de que ya copiamos nosotros acá en el cuadrito azul que dice número uno, número dos y número tres, vamos a leer el cuadrito amarillo que dice. Al presentar un conjunto en forma descriptiva o por comprensión, se escribe entre llaves la característica común de los elementos. La forma enumerativa o por extensión consiste en hacer una lista o en listar los elementos del conjunto. O sea, colocar el nombre de cada uno de los elementos como que fuera en una forma de lista, ¿verdad? En un listado. Y siempre, recuérdense que deben ir separados por medio de comas. Muy bien. Ahora dice, escribe la forma enumerativa de los conjuntos que se indican. Tome en cuenta su cardinalidad. ¿Sí? Tome en cuenta su cardinalidad. Entonces, niños, acá el primer conjunto que nos dan es el conjunto A. Nos lo están dando aquí de ejemplo. ¿Sí? Estos son ejemplos que nos está dando esta página. El conjunto A dice, cabeceras departamentales, perdón, departamentales de Guatemala. Cabeceras departamentales de Guatemala. Dice que tenemos que tener un conjunto que tenga cardinalidad 5. O sea, que ¿cuántas cabeceras vamos a escribir nada más? Porque dice que nuestro conjunto A tiene una cardinalidad de 5. Entonces, ¿cuántas cabeceras tenemos que escribir nada más? Y la cardinalidad es 5. Solo vamos a escribir 5. Muy bien. 5. 5. Entonces, niños, podemos escribir 5 cabeceras, las que nosotros querramos. A ver, podemos escribir entonces la cabecera del departamento de Guatemala. Es Guatemala, ¿verdad? En Chiquimola. El departamento de la ciudad de, perdón, la cabecera del departamento de Petén, ¿cuál es? Flores, 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 Petén. ¿Cuál es la cabecera de Altavera Paz? Baja Ver. Baja Verapaz. Baja Verapaz es otro departamento. La cabecera de Altavera Paz es Cobán. 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 ¿Cuál es la cabecera de Izabal? Puerto Barrio. Puerto Barrios, muy bien. Puerto Barrios. Puerto Barrios. ¿Y cuál es la cabecera de Zacatepeques? Zacatepeques. Antigua Guatemala. Antigua Guatemala. Antigua Guatemala, muy bien. Yo no sabía que Antigua Guatemala era una cabecera. Sí, Antigua Guatemala es la cabecera del departamento de Zacatepeques. Muy bien. No sabía eso. Entonces, si se dan cuenta niños, es muy fácil, es muy fácil convertir un conjunto que está escrito en forma descriptiva en forma enumerativa. Solo basta con listar o con escribir cada uno de los elementos de ese conjunto. Bien, vamos a ver el último problema, ya que es la página 14. En el cuadrito morado, ahora que está abajo del cuadrito azul que acabamos de responder, tenemos otro conjunto A. Ahora el conjunto A dice, volcanes activos de Guatemala. Volcán de Papaya. Mi chiche. Mi chiche. Pongan el volcán de Pacaya. ¿Qué le puedo decir cuáles son? De Papaya. Está bien. Ahorita te lo voy a preguntar. Volcán de Papaya. Muy bien. Y la cardinalidad de ese conjunto tiene que ser tres. Entonces, niños, ¿cuántos volcanes vamos a escribir si la cardinalidad es tres? No, 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 no. Silencio, por favor, niños. No quiero tener que silenciar los micrófonos y ya no dejar que los activen, ¿sí? Por favor, vean pues. Ahorita les estaba preguntando cuáles son los volcanes activos, pero si todos hablan así, al cortado, no puedo entender, ¿sí? Entonces, por favor, si quieren decirme, yo con mucho gusto los voy a escuchar. Ahorita necesito que para que pueda ver las respuestas de todos, me manden sus respuestas en el chat, ¿sí? En el chat puedo ver las respuestas de todos y así sí los puedo entender. José Marcos, ¿sí puedes ir al bar? Muy bien. Me pueden enviar sus respuestas de los volcanes por el chat y ahí sí los puedo entender. Muy bien. No, Cati, ese no está activo. Ese tiene años de no estar activo. El de Evangelín sí está bien, muy bien. El de Fuego. Muchos me mencionaron el Volcán de Fuego. Ese sí, muy bien. El Volcán de Fuego sí está activo. Ahora, el Volcán de Agua, niños, no está activo. Ese tiene muchos años de no, de no activarse, ¿sí? Entonces, ese no. El Volcán de Pacaya, sí. Muy bien. Ese es uno de los volcanes más activos de Guatemala. Muy bien. Y vamos a ver si alguien me dice otro que esté activo. Shaley, ¿sí puede ir? Tichera, el Volcán de Tajumulco. O creo que ese no está activo ahorita, pero podría ser. Habría que investigar, fíjate, porque los volcanes que más activos se mantienen en Guatemala son los de Fuego, de Pacaya, que me lo mencionaron ustedes, y el otro que es bien activo es el Santiagoito, el volcán. Ay, Santiagoito. ¿Por qué se llama? Es que hay un Santiago y hay un Santiago, ¿sabía? ¿Está bien? Ay. Santiagoito. Muy bien. Entonces, vamos a colocar estos tres volcanes como los más activos ahorita de Guatemala, ¿sí? El de Fuego, el de Pacaya y el Santiagoito. Esos son los que vamos a colocar ahorita. Muy bien. El Santiagoito. Entonces, en el primer inciso dice, observa el conjunto F y realiza las actividades que se te indican. Niños, el conjunto F no quiero que lo copien, ¿sí? Solo se los voy a colocar aquí en el pizarrón a los que no tienen libro, pero no quiero que lo copien porque si lo copian se van a tardar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, para que no nos tardemos tanto para poder avanzar con la página, si gustan, no copien este conjunto. Solo véanlo aquí en el pizarrón, ¿sí? Lo único que van a ir copiando van a ser las respuestas. Entonces, acá tenemos en el conjunto F, un círculo de color rojo. Vamos a tener también un triángulo de color verde. Triángulo de color verde. Y vamos a tener un hexágono de color amarillo. Un hexágono de color amarillo. Vamos a ver, hexágonos, hexágonos. ¿Dónde están? Aquí están. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien, niños. Entonces, ustedes ahorita me van a ir ayudando a resolver lo que me pide aquí en el libro. Tenemos el conjunto F y lo primero que me pide aquí en el libro, niños, es que pasemos este conjunto F a forma enumerativa. Dice, escribe el nombre de los elementos del conjunto F. Entonces, niños, me decido que me ayuden. ¿Cuáles son los elementos del conjunto F, niños? Figuras geométricas. Figuras geométricas. No, dice que es círculo. Figuras geométricas. Figuras geométricas. Círculo. Figuras. 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 El círculo, el triángulo. El triángulo. El triángulo. El triángulo. Y el hexágono. Y el hexágono. El triángulo. ¿Sí? Oigan bien la pregunta. Nos preguntó, nos pidió, perdón, que nosotros escribiéramos el nombre de los elementos. Entonces, lo tuvimos que hacer de forma enumerativa. Escribir el nombre de los elementos. Los elementos, ¿sí? Ahora, escribe la característica común de los elementos. Ahora sí, niños, de forma descriptiva. Figuras. Figuras geométricas. Figuras geométricas. Muy bien. Figuras geométricas. Figuras geométricas. Muy bien, geométricas. Ahora dice, ¿qué clase de conjunto es este conjunto, niños? ¿Es vacío? ¿Es unitario? ¿Es finito o infinito? ¿Qué clase de conjunto es este? Finito. Finito. Es un conjunto finito. 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 Muy bien. Los que no tienen libro solo tienen que copiar estas tres respuestas. No vayan a copiar el conjunto F, ¿sí? No, teacher, solo voy a copiar esas tres respuestas. Muy bien, Zoe. Excelente. Ahora, en el inciso dos, niños, dice, completa la tabla con las diferentes formas de representación de conjuntos. Entonces, aquí, ¿sí? Le tengo una pregunta. ¿Y cuál es tu pregunta? Yo ya hice la página, lo único que me falta es el número tres. Si no lo entiendes, busca en el diccionario la palabra enumerativa y en nota el significado. Vaya, Joaquín, solo tenés que ir a tu diccionario, buscar la palabra enumerar y escribir lo que significa ahí en el diccionario. No, no me queda así, teacher. Ahorita lo busco. Muy bien. Niños, así nos quedó entonces el inciso uno. Ahora vamos a hacer el inciso dos. ¡Ay, hombre! En el inciso dos dice, completa la tabla con las diferentes formas de representación de conjuntos. Entonces, nos van a dar algunos conjuntos que van a estar en forma enumerativa y los tenemos que pasar a forma gráfica y descriptiva. Nos van a dar otro conjunto que esté en forma descriptiva y lo tenemos que pasar a enumerativa y gráfica. Y si nos lo dan de forma gráfica, lo tenemos que pasar a la forma enumerativa y descriptiva. Entonces, niños, el primer conjunto es el conjunto J. Culturas geométicas. Culturas geométicas. Ya nos están dando el conjunto J. Nos dicen figuras geométicas. Ahora, esto nos lo da en forma descriptiva. Nos pide que escribamos la forma enumerativa, la parte de a la par. Y ya también nos da el conjunto J en forma gráfica. ¿Qué elementos tiene el conjunto J en la forma gráfica que tenemos ahí, niños? Círculo, triángulo, triángulo y hexágono. No, ahorita le voy a colocar el que está en el libro. Es que en esta serie es otro, no es este mismo que tenían acá, sino que es otro. Triángulo. Es triángulo el que está acá. En el libro tienen ustedes el conjunto en forma descriptiva. Después lo tienen en forma enumerativa. Ustedes lo tienen que escribir porque ese espacio está en blanco. Y después les da el conjunto en forma gráfica. Ese sí ya está hecho ahí en mi libro. En forma gráfica en su libro tenían ustedes el cuadrado, el círculo y el triángulo. ¿Sí? El cuadrado, el círculo y el triángulo. Vamos a colocar aquí, cuadrado. Tenían un círculo. Y tenían un triángulo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto J? Me preguntan hasta el final. ¿Cuál es la cardinalidad? Tres. 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 Muy bien. La cardinalidad del conjunto J es tres. Muy bien. La cardinalidad del conjunto J es tres. Muy bien. Ahora, niños, el segundo conjunto nos lo están dando de forma enumerativa, pero no nos lo dan de forma gráfica ni de forma descriptiva. Entonces, el siguiente conjunto que tenemos nosotros en el libro es el conjunto W. Solo nos están dando el conjunto de forma enumerativa. ¿Qué elementos me están dando en el conjunto W? Frutas. Peras. Digo, frutas. Peras. Frutitas. Frutas. Peras. Uva. Banan y pingua. Banano. Ano. Piña. Piña. ¿Sí? Esos son los elementos que me están dando. Entonces, si yo quiero escribir el conjunto W en forma descriptiva, ¿Cómo describo la característica principal de los elementos del conjunto W, niños? Frutas. 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 En forma descriptiva quedaría el conjunto W como conjunto de frutas. Muy bien. En forma gráfica, ¿qué tendríamos que dibujar en la forma gráfica entonces, niños? Una pera, una uva, un banano y una piña. Una pera. Una pera. Hay que dibujar cuatro frutas. La pera, la uva, el banano y la piña. Y les tengo algo que decir, Tícher. Ajá. Que ya terminé. Muy bien. Si ya terminaste, me envías fotos de tu página, ¿viste? Tícher, fíjese que se lo enviaré por la tarde. Está bien, no hay problema. Gracias, Tícher. De nada. Tícher, así también mis dibujos. Ahorita los voy a leer.